Corazón, ¿por qué? No te cansas de llorar Mira que me estoy muriendo Mira que no puedo más Mira que me estoy muriendo Mira que no puedo más Si yo pudiera arrancarte Para dejarme penar Y así mostrarle a esa ingrana Que al que olvida hay que olvidar Y así mostrarle a esa ingrana Que al que olvida hay que olvidar Yo te revisto con otro Aléjelo a mi pasar No nos pude de gritarle Engañera pa' dónde vas Y se va la segundita Corazón, ¿por qué me engañaste? Porque no te comprendí Pensé que no la quería Y hoy veo que no es así Pensé que no la quería Y hoy veo que no es así Tengo miedo muchas veces Tengo miedo de arrojar Tengo miedo que me obligues Corazón a perdonar Tengo miedo a perdonar O te revisto con otro Aléjelo a mi pasar No nos pude de gritarle Engañera pa' dónde vas No nos pude de gritarle Engañera pa' dónde vas O te revisto con otro